Conversations Among X, la serie web creada por tu cuenta Cine Youth Fest 2021, es el lugar para encontrar creativos Latinx que inspiran. Los panelistas, las moderadoras, los temas, demasiado buenos para perdérselo. La activista Jessie Fuentes regresa para liderar la conversación, haciendo visible lo invisible, forjando una visión de realidad. ¡Será increíble! Entra a cineyouthfest.org para más detalles. Te esperamos el miércoles 9 de junio a las 4 p.m. este. Tu cuenta Cine Youth Fest 2021 es powered by HITN. ¡Gracias!